¿Tú lo has pedido? ¿Tú lo has llamado? ¿Que venga? No, yo no le he llamado. ¡Mire entonces! Según las indagaciones de las rondas urbanas y campesinas, los integrantes de esta banda interprovincial vendían el ganado robado en plazas pecuarias de distritos de Bambamarca, Selendín y Chota. Y no eran sometidos a ningún tipo de control. Actuaban a sus anchas, sin ser detectados por ninguna autoridad. Lo extraño es que robaban el ganado, por ejemplo en Santa Bárbara, y luego lo vendían en la plaza pecuaria de Chumuch, en la provincia de Selendín. Incluso han vendido ganado en la plaza de Bambamarca y el distrito de Lajas, en Chota. Y no les pasaba nada, mencionó Fernando Chugilín. ¿Cuándo le robaron su vaquita? Hoy día como para mañana, sábado. Lo amaro en la tarde, a las seis de la tarde, y me voy a mi cuarto, yo vivo en casa arrendada. Entonces, lo amaro y vengo en la mañana, sábado, y se muda, ya no lo hallo mi vaquita. Busque, 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 hasta la fecha estoy buscando. A escuchar que el señor aquí cayó, digo, voy tal vez por ahí, porque ya no estoy a mi vaquita. Tal vez me lo suelte. Tal vez diga que lo jaló, soy una madre pobre, soy una madre huérfana, que vivo en casa ajena, no tengo con qué mantenerme. Mis chiquitos, que dicen, sin pan del día, me lo dejaron ahora, no tengo con qué mantenerlo, compañeros, tengo compasión. ¿Dónde están los controles? Se pregunta el dirigente Ronderil. Las rondas urbanas y campesinas lograron recuperar cinco cabezas de ganado en el sector de Quiraiquero, en la provincia de San Pablo, y se detuvo a cinco personas, quienes se encuentran en poder de una base de las rondas campesinas. Los delincuentes utilizaban un camión de carga en cuya carrocería cabían unas diez o doce cabezas de ganado.